¿Eres un buen vecino? Si asistes a las reuniones de la comunidad y cuidas los espacios compartidos, se podría decir que eres un vecino ejemplar según el estudio Vecinos en Comunidad, realizado por Mutua de Propietarios. Este estudio desvela que una de las mayores preocupaciones es la contratación de un buen seguro de comunidad. Aunque es un seguro no obligatorio, exceptuando Valencia y Madrid, según el estudio, 9 de cada 10 comunidades cuentan con un seguro que les cubre al frente de posibles eventualidades. El motivo es por la creciente concienciación de los ciudadanos respecto al valor de los activos inmobiliarios. Este incremento de concienciación viene fomentado principalmente porque la compra de una vivienda supone la principal inversión de los ciudadanos que además pagamos a lo largo de toda nuestra vida. Los datos reflejan que la mitad de las comunidades de propietarios realizan tan solo una reunión al año y solo el 10% de los vecinos acuden a esas reuniones. Los españoles suelen aludir a tres razones. Por un lado, la falta de interés respecto a los temas que se van a abordar en las reuniones de vecinos. Luego, los horarios, que a veces no tienen disponibilidad para los mismos. Y por último, porque confían bastante en las decisiones que al final van a tomar los representantes, ya sea el presidente de la comunidad como el administrador de finca. Luego, en algunas ocasiones, el hecho de que haya conflictos con los vecinos también impide el que asistan en mayor medida. Ninguna comunidad está libre de problemas. La conservación y el mantenimiento del edificio es la principal preocupación de los vecinos, seguida de la morosidad, los vecinos molestos o las derramas. Normalmente que la gente es muy individualista, no piensa en los demás. Pues presupuestos, diferencias de opiniones estéticas y los no pagadores, claro. Hay de todo. Pero sobre todo, yo hablo por la mía, intentar imponer a los demás el criterio que tú crees que tiene que regir en la comunidad. La limpieza, aquí están todos los cubos, la gente es muy guarra, los perros, con los perros hay muchas broncas. Los vecinos lo tienen claro. El respeto, la educación y el diálogo son las principales cualidades necesarias para una buena convivencia. ¡Gracias! ¡Gracias!